B.L.S. El Chorera City B.L.S. Vámonos como el DANDY VITO Hábería para hacer sus bailas B.L.S. Bless and bless me reggae people Atención Chorera City El de viernes 19 en discoteca Hayek El encuentro de los dos cruz que está representando el movimiento de la música reggae Black community y reggae family Si, lo que te gusta Ya ya ustedes saben que lo que Black community representan de Panamá, directamente de la Ciudad Blanco y representando lo que es el reggae danzal. Ustedes van a tener una noche que se va a llamar Danzal Cerrado. Ustedes ni se imaginan qué significa eso. La danzal con los hermanos del reggae family. Estuvimos con Chorrera, no lo pueden perder. Viernes 19, discoteca higher, Chorrera, danzal cerrado. Bucco plena, you know? Bucco clara. Mena stop, kill me more than enough. Tell a nigga, don't worry about it.